Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer unos bollitos o unos panecitos, es bien fácil, es harina de trigo, de la marca que tengan, agua, harina es una taza y media o lo que ustedes quieran hacer, carbonato, agua y aceite. Y la masa les tiene que quedar así, muy flexible, para que no se les pegue, se ponen harina en las manos. Vamos a engrasar el molde o el sartén. Y ahorita los vamos a hacer en el horno. Aquí están, de taza y media me salieron 15. Ahorita los vamos a meter a hornear, 10-15 minutos. También depende de su horno. Y miren, así quedan. Así ya no tienen que comprar pane en la calle. Yo ayer compré unos bolillos cerca de mi casa y cuando hice la torta, pues se rompió todo el bolillo. Entonces estos, están más sanos. Ya los abrí. Ahorita los voy a rellenar de jamón y queso. Y miren, si tienen niños, esto les va a encantar hacerlos. Rellenarlos. Vamos a probarlos. A ver, voy a ver qué tal salieron. No porque les dice yo, les voy a decir que están buenos. A ver, si están ricos, se los voy a decir. Y si no, pues también. Saben a biscuits. Así es como saben. Saben también a qué saben. Como a los bollitos que venden en el Costco. Unos que venden en una bolsa, que son como cien panes. A eso saben. Y estos los pueden guardar en una bolsa, en un tupper, y les van a durar. Así cuando necesiten pan, pueden ir sacando. Y es bien fácil. Los hice en 15 minutos. Los pueden hacer más grandes. Así cuando necesiten pan, pueden ir sacando. También nos pueden rellenar de frijoles. De pollo. Con mantequilla, mermelada. Sí salieron muy ricos. Yo creo que es más sano comprarlo en la calle. Aquí con mi licuado. Hoy no me hice café. Hoy hice licuado de mango. Con almendra, maranto. Y nuez. A ver el otro. Con almendra, maranto. Con almendra, maranto. o así solos también nos pueden llevar de loncha así solitos con atún ¿tú también quieres? ¿un poco? ¿sí? aquí está coco que también quiere me encantan los panes ¿más? ¿qué gusto? ¿verdad que está rico? ¿sí? ¿sí? ya no más ya con eso nada más es probado bueno amigos suscríbanse háganlos está bien fácil si no tienen horno eléctrico lo pueden hacer en el de gas o también lo pueden hacer en la estufa en el sartén nos tapan con la tapa de la olla o del sartén muy ricos pónganlos en una bolsa para que no se hagan duritos o en un topper bueno adiós suscríbanse háganlos me dicen que que piensan pongan sus comentarios para seguir subiendo videos necesito que comenten que los compartan bueno adiós amiguitos cuídense mucho bye bye adiós adiós coco adiós bye 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 adiós amiguitos